¿Cómo se ha pensado en la autonomía? Nosotros deseamos hacerlo, básicamente ser el arquitecto de tu propio destino. Sin embargo, estas conceptualizaciones han tenido muchas críticas desde la filosofía feminista porque se piensa que se está viendo a los seres humanos de una forma individualista, atómica, como que nos agotamos en nosotros mismos. Y eso no refleja la manera en la que nosotras las mujeres hemos sido aculturadas y socializadas en la vida. Entonces, básicamente es una crítica a esta frase en inglés que es el self-made man, esa idea de que una persona se puede construir a sí misma por medios propios. Entonces, generalmente invisibiliza trabajos como los del cuidado que hacen las mujeres. Muchas veces para que un hombre pueda estar realizado en su trabajo, eso significa que una mujer está en casa ayudándole. O que hay otras personas cuyos trabajos no están siendo visibilizados, que no están dirigiendo la vida de la manera que quisieran, no son parte de ese componente de autonomía. Entonces, esa es la crítica feminista a la autonomía. Yo hago análisis de género y medio ambiente y hay una rama de estas teorías que es el post-humanismo. Yo retomo mucho a Donna Haraway, pero ahí la crítica es justamente la idea de lo que decía el doctor González, que es que no somos seres autónomos, siempre estamos en constante interdependencia. Y la forma en la que lo ve Donna Haraway es que nosotros como humanos estamos en interdependencia con otros humanos, nosotros como cuerpos estamos en constante interrelación con cuerpos como puede ser el agua. O sea, nosotros no podríamos pensar en autonomía si nuestras aguas están contaminadas o nuestros ecosistemas están contaminados, pero también somos cuerpos, pero también somos cuerpos que estamos coexistiendo con otro tipo de cuerpos. Y Donna Haraway habla de ese tipo de cuerpos como los cuerpos de conocimiento, los cuerpos tecnológicos. Y ahí quisiera hablar sobre una crítica fucaldiana a la autonomía. Según como teorizó Foucault el poder, nosotros siempre estamos sujetos, o sea, somos sujetos sujetados a ciertos discursos de poder. En realidad, nosotros hemos introyectado estos discursos de poder, los hemos hecho propios y los hemos normalizado. No hay necesidad de que nos digan, no tienes que hacer esto, porque nosotros ya nuestras conductas van dirigidas hacia ese lugar. Entonces, bueno, desde ahí voy a partir y podemos discutirlo más adelante. Respecto a una investigación en la que participé hace dos años, nos interesaba saber cuál era el impacto en términos de percepciones del cambio climático aquí en la Ciudad de México en hombres y mujeres. Entonces, aquí quiero reflexionar sobre la autonomía frente al cambio climático en la Ciudad de México como fenómeno externo, aunque ahí no me voy a detener mucho, cómo afecta el cambio climático en nuestra autonomía. Y el otro es cómo afecta el cambio climático en nuestra autonomía como discurso de poder. Lo que nos hemos dado cuenta es que las políticas y los discursos ambientales están altamente cargados de poder. Y bueno, esta es la investigación en la que participé, por supuesto que era un proyecto que nos superaba poder conocer el impacto en términos de la percepción en la Ciudad de México, por la magnitud y la heterogeneidad de la ciudad. Así que escogimos, básicamente nos enfocamos en dos alcaldías, que fue la Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Nos interesó por la contrastante morfología que tienen estas dos alcaldías. Por ejemplo, en la Miguel Hidalgo hay más de un coche por persona, mientras que en Iztapalapa hay un coche por cada tres personas. Pero cuando pensamos en la Miguel Hidalgo, de que hay más de un coche por persona, en realidad tenemos que considerar que hay varias colonias en la Miguel Hidalgo que con un alto grado de marginación, que posiblemente no tienen coche, entonces hay colonias que tienen que tener dos o tres coches por persona. Entonces, pensamos que características tan contrastantes en estas dos delegaciones, bueno, alcaldías ya, pues nos podrían servir para empezar a entender un poco más. Y tomamos tres ejes, principalmente los de salud. Estos son, perdón, percepciones, ¿no? O sea, nosotros no nos metimos a averiguar cómo está impactando en la salud, sino cómo la gente piensa que está impactando en su salud, cómo piensa que está impactando en la movilidad, y en términos generales, qué piensa del cambio climático, qué tan grave es, etc. Ahora, como les platiqué, yo parto de esta literatura de género y medio ambiente, en donde nuestra tesis principal que hemos estado comprobando es que el cambio climático no solamente impacta de manera diferenciada, sino desigual. Es decir, entre más se está deteriorando el medio ambiente, más se están encrudeciendo las desigualdades sociales. Ahora, ¿cómo podemos estudiar ese impacto? Sobre todo en una ciudad como México tan heterogénea. La experiencia de mujeres, no podríamos hablarla de una manera universal. O sea, no es lo mismo ser una mujer indígena aquí en la Ciudad de México a ser una mujer joven con estudios de posgrado, por ejemplo. Entonces, no podemos homogeneizar las experiencias de vida, así que para ello usamos una perspectiva de género interseccional. Como lo entendemos es que el género como una dimensión de desigualdad la empezamos a articular con otras formas de desigualdad y jerarquías sociales. Más o menos se va viendo así. Por ejemplo, el género lo empezamos a articular con la discapacidad, la edad o en la generación, la orientación, identidad sexual, la nacionalidad. Ahora, esto es así como la utopía, o sea, como tratar de articular tantas cosas, pero en la práctica es muy difícil en términos metodológicos. Así que nosotros nos quedamos con la experiencia diferenciada entre hombres y mujeres y por clases sociales. Tomamos los índices de marginación de la CONAPO, que dividen entre muy bajo, bajo, medio y alto. Básicamente estamos hablando de clases sociales altas, medias y bajas, que así me voy a referir a ellas por términos prácticos. Yo estuve en los grupos focales de la Miguel Hidalgo y entonces voy a hablar de la experiencia que tuve en estos grupos focales. Ahora, como les dije, está el impacto externo del cambio climático como fenómeno, que en la Ciudad de México se va a traducir en cambios en los platones de lluvias, inundaciones en algunas partes, pero sequías que generen falta de agua en otras, ondas de calor, expansión de enfermedades infecciosas, deshidrataciones más frecuentes. Ahora, no sé si han ustedes escuchado siempre que el cambio climático nos va a impactar a todos de la misma manera. Esa es una, pues digamos, una campaña del gobierno, pero ahorita como veremos, pues este tipo de fenómenos no nos va a impactar a todos de la misma forma. Lo que vimos en términos de salud es que de haber mayores enfermedades son las mujeres las que se van a quedar a cuidar en casa. Las mujeres son quienes llevan a cabo la mayor parte de los cuidados, pero se espera que derivado del cambio climático van a haber más enfermedades, entonces eso va a intensificar la carga de las mujeres en términos de cuidado. Nos relataron que faltan más a sus trabajos que los hombres. O sea, si los dos, una mamá y un papá en casa trabajan y uno de los hijos enferma, generalmente la que deja de ir al trabajo son las mujeres. Y generalmente, bueno, nos estaban platicando que a veces les descuentan el día, o esto tiene algún tipo de repercusión laboral. Ellas están dispuestas a destinar más de su dinero a medicinas y a médicos que los hombres. Y como les digo, esto hace que incrementen sus ya de por sí intensas jornadas de trabajo dentro y fuera de casa. Ahora, esto hace que también se encrudazca la desigualdad por clase, porque las mujeres de clase alta tienen las posibilidades y las condiciones para dejar a sus hijos encargados con alguien más, en guarderías, que los cuide una nana o una enfermera, etcétera. Son condiciones que no tienen las mujeres de clases medias o especialmente bajas. Esto también nos hizo, obviamente, preguntarnos quién cuida a las cuidadoras. Muchas mujeres nos dijeron que no podían darse el lujo de enfermarse, no van a los médicos, generalmente se automedican. Lo que vimos es que hay una tendencia a ir a estos doctores de las farmacias similares, la farmacia San Pablo, que cuestan 20 pesos, porque recurrir a los servicios públicos generalmente toma todo un día y son lujos que no se pueden dar. Entonces, eso va a hacer que se encrudazca también la desigualdad, porque mientras que las clases altas pueden hablarle a su médico privado, o ir a una cita, cuando les sea conveniente, las clases medias, pero especialmente bajas, no lo van a poder hacer. Es decir, las mujeres pagan los costos económicos y sociales del cambio climático. Ahora, algunos de nuestros resultados en movilidad, pues esto no es noticia para ustedes si viven aquí en la Ciudad de México, pero las lluvias y las inundaciones afectan la movilidad. Lo que hemos visto es, aquí es la manera en la que se encrudecen las desigualdades, es que se incrementa el dinero que se le destina al transporte privado. Se usan más Ubers, estos taxis por aplicación y otro tipo de taxis, que eso no necesariamente es un inconveniente para las clases altas, pero pagar 200 pesos más por tenerte que ir en un taxi de regreso, pues tiene muchas implicaciones económicas para otras clases sociales. También las clases altas, lo que vimos que pueden optar a veces por no salir. Son a veces quienes pueden hacer trabajo en casa, desde sus computadoras y ya, pero hay otras personas que no pueden darse esos lujos, tienen que salir sin importar que esté lloviendo y que esté atorado el tráfico. Uno de los temas también que nos dimos cuenta es la pobreza de tiempo. Ya se ha hablado mucho que la pobreza no es nada más la falta de ingresos, sino la falta de capacidades, pero una pobreza que está muy poco estudiada es la pobreza de tiempo y es una pobreza que se vive en la Ciudad de México. Nadie tiene tiempo aquí en la Ciudad de México. O sea, vamos contando a dónde vamos a ir, a qué hora, y esto es algo que afecta a la calidad de vida. Pero entre más baja la clase social, menos tiempo hay. Y ese tiempo es bien importante para pasar tiempo con la familia, con amigos, para actividades culturales, recreativas, etc. Otra cosa que nos pareció muy interesante es que para tratar de mitigar los gases de efecto invernadero derivado del transporte público, se está buscando que la gente transite de usar sus coches a usar transporte público. Y hay esta idea de que la gente no quiere dejar su coche y nos sorprendió saber que la gente está dispuesta a dejar su coche siempre y cuando existan las condiciones en el transporte público para poder desplazarse. Y eso es especialmente importante para las mujeres. Si no hay las condiciones para que puedan transitar de manera segura, sin que las estén acosando y violentando, entonces no va a ser una opción de dejar su coche. Bueno, ya le voy a apurar. Preguntamos sobre si piensan qué es el cambio climático, si piensan que es grave, cómo les afecta. Me voy a saltar esto. Algo que nos sorprendió fue justamente esta frase del cambio climático, somos todos. Porque eso es, digamos, una percepción como neoliberal del problema ambiental, en donde nuestro deber es cambiar nuestros hábitos y ser buenos con el medio ambiente. Y ahora el ser consciente ecológicamente se convirtió en un lifestyle, en un estilo de vida, lo hemos glamorizado, pero hemos glamorizado lo que es en realidad un abandono del Estado. Y a mí me parece que estamos ante la antesala de un ecocapitalismo, de una nueva forma de capitalismo que va a cambiar todo para no cambiar nada. Ahora, también creo que en esta idea de que el cambio climático somos todos, siempre el yo es un poquito más consciente que el otro. Y eso siempre tiene consideraciones muy clasistas. Les voy a leer un último testimonio aquí. Que dice, mucha gente viene de provincia y la sobrepoblación es una contaminación que genera basura. Es decir, estas formas en las que estamos pensando el cambio climático están legitimando que podamos hablar así de la gente. Y también hay percepciones sexistas. El sexismo es una actitud que discrimina con base en la diferencia biológica de los sexos. Cuando les preguntábamos a las mujeres que qué hacían por el cambio climático, ellas se referían no solamente a lo que hacen en casa, sino a lo que hacen en sus trabajos y en el ámbito público. Y una enorme lista de cosas que quieren hacer. Los hombres se refirieron un poco más a lo que hacen en el ámbito público, en sus trabajos, por ejemplo, nada más. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con imágenes como la que están aquí, es que estamos reproduciendo la idea de que son las mujeres quienes cuidan. Porque si ya de por sí hacemos los cuidados de casa y de cuidar a nuestros familiares, también ahora vamos a cuidar el medio ambiente. Y eso va a tener implicaciones en el tiempo y la vida de las mujeres. Entonces, en modo de conclusión, el cambio climático no es neutro en cuestiones de género, ni clase, ni cómo se perciben los intactos, ni lo que pueden causar estos. Los más desprotegidos, los más marginados, el cambio climático va a ser muy disruptivo e incluso letal. Sin embargo, para las clases altas va a significar quizá modificaciones en su estilo de vida, tener aires acondicionados, mudarse al lugar, utilizar tecnologías. Y para las clases altas es también quizá una oportunidad de negocio el cambio climático. Ahorita se están vendiendo los paneles solares en todas las lomas de Chapultepec. Entonces, bueno, el discurso de cambio climático legitima la discriminación por clase, está normalizando la división sexual de trabajo, se está asociando y reafirmando esa idea de que la mujer es quien lleva a cabo los cuidados, se está aumentando la carga de trabajo para las mujeres y sobre todo de las mujeres de clases bajas, estamos depositando en los individuos la carga del cambio climático y dejando a otros actores muy importantes, y estamos desplazando la responsabilidad del Estado a los sujetos. Y bueno, ahí ya paro, aquí está mi correo y a ver si ahorita seguimos platicando. Gracias. 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 Gracias.